Y ahora vamos a empezar con comunicación. Guarda esa tijera mía, guarda esa tijera Hillary, ya nada tenemos que cortar. Y empezamos con un nuevo tema. Boris, Gael, por favor, quiero verlos. Muy bien, el resto ahora sí ya está en pantalla, muy bien, ya estamos todos. Y ahora, hoy día, vamos a trabajar algo que es muy importante, que tenemos que saber. Algo que nosotros día a día lo utilizamos, día a día hablamos, día a día escribimos. Pero muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y es por eso que a veces hablamos de repente, no tan bien hablamos, pero no tan bien. Entonces, cuando vamos aprendiendo poco a poco cómo debemos expresarnos, Luciana, no es hora de desayunar, cómo debemos expresarnos, cómo debemos escribir, entonces va a ir cambiando. Incluso cuando tú vas a leer libros, vas a entender mejor lo que lees, ¿ya? Entonces, en esta mañana vamos a trabajar las sílabas. Las sílabas. ¿Qué cosas son las sílabas? Es una letra, o es un conjunto de letras, en cuya pronunciación, ¿qué cosa es pronunciación? Es cuando yo hablo, se cumple una sola emisión de voz, o sea, un solo golpe de voz. Por ejemplo, si yo digo que vamos a trabajar hoy día las palabras con una sílaba, ponga atención, Denise, palabras con una sílaba. Ejemplo de palabra con una sílaba. ¿Y saben cómo se dicen, cómo se llaman las palabras con una sílaba? Las palabras con una sílaba se llaman monosílabas. Cuando a ti te digan, dime una palabra monosílaba, tú ya sabes que tienes que decir una palabra con una sola sílaba. Una palabra con una sola sílaba, por ejemplo, luz, es un solo golpe de voz. Luz, otra palabra, voz, voz, un solo golpe de voz. Luego tengo muy, muy, es una sola sílaba, muy. Después tengo sal, sal, una sola sílaba. Luego col, col, una sola sílaba. ¿No? Esos ejemplos, ustedes ya tienen que irse dando cuenta, palabras monosílabas son las que tienen un solo golpe de voz y tienen una sola sílaba. Luego tenemos las palabras visíbilas, visílabas, visílabas. Bi significan dos, entonces tenemos palabras de dos sílabas. Ejemplo, ca, ro, va, so, to, ma, ca, ma. A ver, otra palabra, li, bro, ta, sa. Estamos hablando de dos sílabas, dos golpes de voz en una palabra. Por favor, dos golpes de voz en una palabra. Ta, sa, dos golpes de voz. Ta, sa. A diferencia de una voz, de un solo golpe de voz, de una sílaba que es sal. Ta, sa. En sal hay un solo golpe, en ta, sa hay dos golpes de voz. Dos sílabas. Luego tenemos las palabras trisílabas. Trisílabas. Tri de tres, o sea, tres sílabas. Tres sílabas. Ejemplo, ca, me, yo. Lo, es, pa, da, es, ta, blo. Tres, de una, sal, de dos, ca, ro, de tres, ca, me, yo. Van aumentando las sílabas. Y también tenemos las palabras tetrasílabas. Tetrasílabas quiere decir que tienen cuatro sílabas. Ejemplo, bo, li, gra, fo. Otra que tenemos es car, ti, la, go. Otra, ba, ran, di, ya. Sen, ti, gra, do. Ya aumentaron. Ya aumentaron. La primera fue sal, un solo golpe de voz. La segunda fue carro, dos golpes de voz. La tercera fue ca, me, yo, tres golpes de voz. La cuarta es bo, li, gra, fo. Cuatro golpes de voz. Entonces, hoy día estamos conociendo que las palabras tienen cantidades de sílabas. Una sílaba, que sería monosílaba. Dos sílabas, que sería visíbalas. Tres sílabas, que serían tritasílabas. Y cuatro síbalas, que serían tetrasílabas. ¿Ya? Entonces, como ya están acordados... ¿Por favor, no quiero anotar? No, después les voy a mandar por el WhatsApp el papelote. Ahorita vamos a hacer un trabajo. Yo te he mandado... Que hagas esto. Y dijiste síbala. Que hagas esto, ¿verdad? Ya lo tienes listo. Ahora ya entiendes el propósito de este cuadro. De repente no entendían ustedes la misma. María, ¿para qué habrá mandado a hacer ese cuadro? ¿Qué cosa irá a hacer? Ahora ya entendemos para qué es, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar un concurso. Y cada uno de ustedes va a concursar conmigo el día de hoy de acuerdo a lo que me ha entendido. Y ya le he repetido dos veces lo que es una sílaba, dos sílabas, tres sílabas. Cuatro sílabas. Tenemos en este cuadro que dice una sílaba. Dos sílabas, tres sílabas y cuatro sílabas. A ver, búsquenme una palabra de una sola sílaba y me la escriben en el primer renglón. A la una, a las dos y a las tres. Aquí participan todos. El que gana se va a llevar de premio dos palabras más. Muy bien, empezamos. Empieza el juego en este momento. Muy bien, un ratito. No, no me enseñe mía, todavía no me enseñe mía, no me enseñe. Háganlo y ténganlo ahí. Una palabra con una sílaba. Ahora, me va a escribir usted otra palabra con una sílaba. Ay, yo he puesto así con rojito para que ustedes también lo tengan. Una, dos y tres palabras. Tres palabras con una sílaba. Nadie me enseñe nada. Dígame, Valentina. Yo ya lo hice todo. Ya, ahí nomás, Valentina. Si ya lo hizo todo, guardamos silencio, porque luego yo voy a preguntar por lista. Muy bien. Tres palabras con una sílaba. Ahora, vamos a las palabras de dos sílabas. Me escribe tres palabras de dos sílabas. Donde dice dos. Tres palabritas de dos sílabas. ¿Y qué es el nombre? ¿Palabras? Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Tres palabras de dos sílabas. Ahí van escribiendo. Mis alumnos, veo cómo sale el humo. Por aquí veo cómo sale el humo de los cerebros. Dios mío, qué inteligentes. Ya no, ya. Uy, qué bárbaro. ¿Cómo puedo ver acá la inteligencia? Yo veo a través de la cámara y la sabiduría de cada uno de ustedes. Muy bien, chicos. Sigan escribiendo. Una mamá ya le echa aire ahí a su hijo. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya escribieron entonces tres palabritas de dos sílabas. Pero, ¿dónde los voy a agarrar a todos? Ya sé dónde los voy a agarrar a todos que no me van a poder ganar. Ahora, me escriben tres palabras de tres sílabas. A ver, empieza otra vez ahí a salir el humo de la sabiduría y del conocimiento. Tres palabras de tres sílabas. Sí, pedir el baño. Vaya, vaya. Vaya, hijita, vaya. No se demore, no se quede por el camino ni vaya al piojo a comprar nada. Rápido. Muy bien, muy bien. Seguimos. Tres palabras de tres sílabas. Muy bien. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Cómo puede ver el conocimiento a través de la pantalla? ¿Cómo sale el fuego del conocimiento? Esas cabecitas están pensando. Algunos se agarran el ojo, otros se agarran las cejas, otros se agarra el pelo. Muy bien, pero lo están resolviendo. Muy bien. Aquí les voy a ganar a todos. A todos. Ahora la única ganadora voy a ser yo. Tres palabras de cuatro sílabas. ¡Ay, ay, ay! Quiero ver, a ver. Quiero ver ahí. Tres palabras de cuatro sílabas. El que ya terminó, ya sabe que no puede hablar. Para eso tenemos a chimuelos. Si no, chimuelos se va a volver flojo y no va a querer trabajar. No, tenemos que darle trabajo. Muy bien, Boris. Guarde usted a chimuelos. Ya sé que ya terminó, Boris. Muy bien, Mía. También guarde a chimuelos. Muy bien. Muy bien, seguimos, seguimos aquí con las palabras. Vamos a ver. Muy bien, Artur. Igual es chimuelos. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. He dicho que no quiero que me hablen. Para eso está chimuelos. Si no, por gusto le hemos construido al pobre chimuelos. Ya. Muy bien. Bien, entonces, el día de hoy estamos haciendo la carrera de las sílabas. Una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, cuatro sílabas. Vamos a ver. Vamos a ver. Dos minutos más y tienen que haber terminado. Tienen que haber terminado. A ver, quiero ver. Quiero ver quién ha hecho las palabras con las sílabas. Quiero ver quién ganará. No me enseñe, no me enseñe, amigo de Alexandro. Si no, yo me voy a copiar el de usted. Nadie enseña. Muy bien. No enseñes, no enseñes. El que enseña ya va perdiendo los puntos del día de hoy. Vamos a ver. Yo voy buscando mi registro que anota todas las sabidurías de mis alumnos. Voy abriendo mi registro, voy preparando mi lápiz y empiezo a preguntar. Vamos a ver. Empiezo a preguntar el día de hoy sobre lo que han trabajado. A ver, voy a trabajar por lista. Así que todos esperan sentaditos a que le llegue su nombre y yo le pregunte. Vamos a ver. Ya terminaron todos, ¿verdad? Ahora sí, empezamos. Empiezo con mi amiga Amira. Usted prepárese, ¿ah? Porque yo le voy, no, no crea usted que yo le voy a preguntar una sílaba, dos sílaba. No, cualquiera yo le pregunto. A ver, vamos a ver. Amiga Amira. Amira, quiero que usted me diga una palabra de tres sílabas que usted escribió. Zapato. Vamos a ver si es verdad. Sa-pa-to. Punto para miras. Sa-pa-to. El que no escribió, puede copiar o si usted lo tiene y ahí, póngase una aspa. Muy bien, amiga Amira. Ya está lista, mi amiga Amira, con su punto ganador. Sígueme, amiga Valentina. Amiga Valentina, a ver, dícteme usted una palabra con dos sílabas. Árbol. Ár-bol. Ár-bol. Lleva acento en la A. Aquí está. Ár-bol. Muy bien. Punto para mi amiga Valentina. Muy bien. Seguimos. Mi amigo vos. Amigo vos. ¿Dónde está mi amigo vos? Que no lo veo, ya lo vi ya. Vos. Una palabra con cuatro sílabas. Camarote. Ca-ma-ro-te. Muy bien. Otro punto para vos. Ahí está. Ca-ma-ro-te. Cuatro sílabas. Muy bien. Punto para mi amigo vos. Seguimos con mi amiga Tanira. Amiga Tanira. Una palabra de tres sílabas. Amiga Tanira. ¿Dónde está que no la escucho? Ah, fuerte, fuerte. Salado. Salado. Vamos a ver si es verdad lo que dice nuestra amiga Tanira. Sa-la-do. Muy bien. Punto para Tanira. Sa-la-do. Muy bien. Una palabra de tres sílabas. Ahora, mi amiga Denise. Ahora sí la agarro a Denise. Le voy a dar lo más difícil a Denise. Ahora, Denise. Una palabra con una sílaba. Rey. Rey. Muy bien. Rey. Un solo golpe de voz. Ahí está. Rey. Muy bien. Punto para mi amiga Denise. Ahora, mi amiga Luciana. Una palabra con dos sílabas. Perro. Perro. No me vayan a poner pedo, ¿ah? Si no perro. Muy bien. Perro. Perro. Muy bien. Punto para mi amiga Luciana. Muy bien. A ver, Javier. 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 Una palabra con tres sílabas. ¿Con tres sílabas? Sí, con tres. A ver, Javier. Escudo. A ver, vamos a ver. Es-cu-do. Muy bien. Punto para Javier. Escudo. Muy bien. Muy bien. Vamos hasta ahora. Todos están ganando. No puede ser alguno. Yo tengo que ganarle. No puede ser, Dios mío. Seguimos. Mi amigo Efraín. Amigo Efraín. Una palabra. ¿Dónde está mi amigo Efraín? Que no lo veo. Efraín. ¿Dónde estás? Ah, Efraín. Una palabra. Acá también le voy a dar lo más difícil a mi amigo Efraín. Una palabra con una sílaba. Una sílaba. Fuerte. Luz. Luz. Muy bien. Un solo golpe de voz. Luz. Luz. A ver, Efraín. Escúchame. Si esta luz fuera el nombre de una señora, ¿con qué lo escribirías? ¿Con mayúscula o minúscula? Con mayúscula. Muy bien. Porque sería un nombre propio. Pero como ahorita estamos hablando de la luz, es con minúscula. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, su punto para Efraín también. Ahora mi amigo Boris. Amigo Boris. Una palabra con cuatro sílabas. Granadilla. Vamos a ver si es verdad. Granadilla. Muy bien. Punto para mi amigo Boris. No, zapallo. Granadilla. Trisun. Ponte mute, ponte mute. Hoy, hijo, apaga tu micrófono. Muy bien. Granadilla. Muy bien. Cuatro sílabas. Muy bien, mi amigo Boris. Muy bien. Seguimos. De Alexandro. De Alexandro. También lo voy a agarrar ahorita en el día de hoy. Una palabra con dos sílabas. Sí, ya. Sí, ya. Muy bien. Punto para de Alexandro. Sí, ya. Muy bien. Con dos sílabas. Muy bien. Abby. Amiga Abby. ¿Dónde está mi amiga Abby? Ahora sí, amiga Abby. Yo le voy a preguntar a usted porque yo quiero que alguien se equivoque, pero hasta ahora nadie se equivoca. Yo voy perdiendo. No puede ser. Amiga Abby. Una palabra con cuatro sílabas. Cartuchera. Vamos a ver si es verdad. Car-tu-che-ra. Muy bien, Abby. Aquí está. Car-tu-che-ra. Cuatro golpes de voz. Cuatro sílabas. Punto para Abby. No puede ser. Alguien, alguien. Ay, ay, tengo que ganar yo. No puede ser. Amigo Joaquín. ¿Entró a clase mi amigo Joaquín? No entró, ¿verdad? Entonces mi amigo Joaquín lo dejamos ahí. Mi amiga Aiko. Amiga Aiko. Ahora sí, amiga Aiko. Ahora sí le voy a decir a usted que me diga una palabra con dos sílabas. Car-ro. Car-ro. Muy bien. Con doble R, ¿ah? Car-ro. Muy bien. Punto para mi amiga Aiko también. Muy bien, amiga Aiko. Tiene usted su punto el día de hoy. Ah, mi amigo Artur. Artur me para diciendo unas palabras ahí bien largas y medias raras que a veces yo me quedo así. Ah, ¿qué dijo? No sé. Pero hoy día te agarro yo, Artur. Una palabra con cuatro sílabas. Facilito. Cuadrupedo. Ah, yo pensé que era facilito la palabra. A ver, vamos a ver. Cu-a-dru-pe-do. Muy bien, Artur. Una palabra con cuatro sílabas. Cu-a-dru-pe-do. Ya, muy bien. Muy bien, Artur. Ahora seguimos con mi amigo Benjamín. Ahora también lo voy a agarrar yo acá, mi amigo Benjamín. ¿Dónde está mi amigo Benjamín? Ahí está mi amigo Benjamín. Amigo Benjamín, usted ahora, yo le voy a ganar a usted, amigo Benjamín. Una palabra bien difícil se la voy a poner a Benjamín. Súper difícil. Una palabra con una sílaba. Sol. Sol. Muy bien. Sol. Un solo golpe de voz. Sol. Una sola sílaba. Muy bien. Hoy también me ganó Benjamín. No puede ser. Ahí ya. Daniela. Ay, ay, ay. Ahora, Daniela. Una palabra con tres sílabas. Toalla. To. A. Ya. Muy bien, Daniela. To. Toalla. Daniela, a ver, espérate, Daniela. Me has puesto en un dilema. A ver. Toa. Toalla. ¿Será tres golpes de voz? Toalla o toalla. A ver. Daniela. Daniela me agarró a mí. Yo creo que ya perdí. Ay, no puede ser. De toalla es azúcar. ¿Cómo? ¿Azúcar? Ya. A ver. Vamos a ver. A. Azúcar. Azúcar. Ya. Ahí está. Mejor es ser. Déjenme que ahora vea de toalla. Toa. Ya. Toa. Ya. Uy. Ahorita lo veo y les digo. Ya ahorita lo veo y les digo. Muy bien, Daniela. Me ganó Daniela ahí, ¿eh? A ver. Mi amigo Gael. Amigo Gael. Una palabra con dos sílabas. Luna. Luna. Punta. Carro, luna, bolta. Una palabra, una palabra, una palabra con dos sílabas. A ver, Gae. T. T con dos sílabas, con dos sílabas. T sería una sola, T. ¿Gael? ¿Gaelito? 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 Nada. Vamos un ratito a ir donde Daniela. Estaba bien lo que yo escribí. T. Ah, ya. Sí tiene tres sílabas. Tiene tres sílabas, ya. Muy bien, chicos, ya. Ahora sí. Respondida. La incógnita que en ese momento se me movió la cabecita, ¿ya? Muy bien. A ver, Gael, ahora sí dime. Con dos sílabas. Carro. Carro. Muy bien, Gael. Carro. Carro. ¿Ya? Muy bien. Mis, 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 mis también es luna y bota. Ya, muy bien, Gaelito. Hillary. 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 A ver, Hillary. Una palabra con cuatro sílabas. Esperanza. Esperanza. Vamos a ver. Esperanza. Muy bien. Muy bien, Hillary. Punto para Hillary. Ahí están todas las palabras. Muy bien. Esperanza. Hillary. Escúchame bien. Esta esperanza que tú me has dicho es la esperanza de algo, ¿no es cierto? Pero si fuera la señora Esperanza, ¿con qué lo vas a escribir? ¿Con mayúscula o minúscula? ¿Ah? Es un nombre propio con mayúscula. Muy bien, Hillary. Si fuera la señora Esperanza es con mayúscula porque es un nombre propio. Muy bien, Hillary. Punto también para Hillary. Mi amiga Yajaira. Amiga Yajaira. Ahora sí, a usted, yo voy a hacer que pierda mi amiga Yajaira. Le va a poner una pregunta bien difícil, bien difícil, pero bien difícil. Yajaira. Una palabra con una sílaba. Pan. Pan. Muy bien. Pan. 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 Qué rico el pan. No es en la mañana. Pan. Un solo golpe de boca. Pan. Muy bien. Punto para mi amiga Yajaira. No le puedo ganar a nadie todavía. Qué barbaridad. Para mi amigo Mateo. El amigo Mateito no entró, ¿verdad? Ya. Vamos a ponerla aquí. Para mi amiga mía. Ahora, amiga mía. Ahora le voy a ganar yo a mi amiga mía. A ver. Amiga mía, dígame usted una palabra con cuatro sílabas. Chimuelo. 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 Vamos a ver. Chimuelo. Chimuelo. ¿Será chimuelo con cuatro mía? Sí, será. Mira, mí será mía. Chimuelo. Chimuelo. Cuatro. Chimuelo. Cuatro. O será chimuelo. Chimuelo. Porque si hicimos chimuelo, ya no estaría sonando bien. Chimuelo. Otra palabrita con cuatro, a ver qué hayas encontrado. Televisión. Ahora sí. Vamos a ver. Acá con esa palabrita que mi amiga me está diciendo. Te-le-vi-ción. Ahora sí. Te-le-vi-ción. Ahí sí tenemos cuatro. Te-le-vi-ción. Muy bien, chicos. Bueno, estoy muy triste porque todos me han ganado. Todos. Y encima todavía por ahí me confundí con la toalla. Muy bien, chicos. Ahora, un ratito. A ver, Daniela. Dígame, Daniela. ¿Sabes qué puse en dos sílabas? Puse el nombre de Abby. Abby sería un golpe o dos golpes de voz. Y yo también puse en dos sílabas. Abby. Muy bien. Dos, Abby. Dos sílabas también yo puse mi nombre. Mi, A. Ya. Muy bien. Ahora sí, apagamos nuestro micrófono. Muy bien. Te-le-te-le-mobis. Entonces, hoy día hemos conocido las palabras que tienen mayor golpe de voz en una letra o en dos letras o en tres letras. Y esas palabras se llaman sílabas. Y hoy día hemos visto las monosílabas, que son con una sílaba. Las palabras bisílabas, que son con dos sílabas. Las palabras trisílabas, que son con tres sílabas. Y las palabras tetrasílabas, que son con cuatro sílabas. ¿Ya? Yo les voy a mandar para su cuadernito esto que les acabo de enseñar sobre las palabras que tienen sílabas y tú lo vas a desarrollar. Ahora, ese papelito que has hecho, muéstramelo. Quiero verlo. A ver, todos a la voz del tres me enseñan su papel. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahí tenemos ya llena nuestra hojita. Muy bien, muy bien. Ese es nuestro trabajo de hoy día. Los felicito. Todos han puesto sus palabritas. Muy bien, chicos. Ahora me vas a escuchar. Me vas a escuchar. Esas palabras que has escrito, ahí al lado, bajen todo su papelito. Al lado de la palabrita que has escrito, vas a hacer lo siguiente. Si alguien puso la palabra carro, te voy a poner acá yo. Si tú pusiste así carro, mira, mira todos. Han puesto así carro, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una rayita y vas a ponerlo así. Ca-ro. Lo vas a poner separado. Ca-ro. Ahí junto a tu palabra. Ahora, si pusiste un ejemplo, la palabra puerta, lo pusiste junto, lo pusiste así, miren todos, pusiste así puerta, todo junto, ¿qué vas a hacer? Pones una rayita y pones puerta. Lo divides, lo divides, ¿ya? Muy bien. Divídelo en palabras de dos sílabas. De una sílaba ya no podemos dividirlo, ¿verdad? Porque ya es un solo golpe de voz. ¿Podría dividir sal? Sal, el sal. No puedo dividir sal. Sal. Eso sí ya lo dejo como está. Pero las palabras de dos sílabas, de tres sílabas y de cuatro sílabas, al ladito las vas a dividir por el golpe de voz. Si pones así... Ajá, muy bien, Daniela, muy bien, así. Si pones tazón, todo junto está tazón, al lado pones ta-son. Si has puesto ropa, al lado pones ro-pa, o sea, lo separas. Si has puesto ca-ma-león, lo separas. Ca-ma-león. O sea, va separando, va separando con una rayita para ver los golpes de voz, ¿ya? Para ver los golpes de voz que tiene cada palabra. Entonces, chiquitos lindos, yo les estoy mandando su papelote. Este papelito que hemos hecho, este trabajito que acabamos de hacer, lo vas a pegar en tu cuaderno, lo vas a pegar en tu cuaderno, ¿ya? Para que luego tú lo puedas abrir y puedas ver tu trabajo. Ahora, igual que el trabajo anterior, que vaya uno de mis secretarios o secretarias que están en la casa y le pone a su niño o a su niña AD. AD, pónganle igual. Así, AD. Me le pone ahí, buen trabajo. AD y la fecha de hoy día, 12 del 6 del 20. Ponga usted, califique, señor padre de familia, señora madre de familia, señor tío de familia, señor abuelito de familia, califique usted ahí a ese genio que tiene frente a usted. Califíquelo inmediatamente. Muy bien, felicitaciones vos. Ya tienen un buen trabajo, chicos, un buen trabajo más. Si no estuviera alguien en casa, mayor, también puede ser un hermanito más grande que tú, un hermanito mayor que tengas, que te ponga ahí tu calificación, ¿ya? Que te ponga tu calificación. Y vamos a pegar, y si no hubiera ni mamá ni papá todavía, ni mamá.